Tras la difusión de un video compartido en redes sociales donde sujetos presuntamente ligados a la delincuencia organizada anuncian su presencia en Tizapanel Alto, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el refuerzo de la seguridad en este municipio con 300 militares. En la zona del municipio se han registrado hechos violentos atribuidos a grupos delincuenciales y la semana pasada fue emboscado y asesinado el comisario. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.